Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. Oye, están llegando tarde ya. Que hay que escuchar lo que dice. Claro que sí, ya tengo mejor dicho, todo listo, la logística, el agua, todo, la maicena, espuma, tienes que cantar tú, tú también, para ver pirotecnia, prosa, vaina explota, bacano y tal. Y ya, ya tengo la idea, vamos a hacerlo con todo el tumbao. Va, va, va. Así, go, sí. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. ¡Se prendía el carnaval! Tú sí sabes cómo se siente, haber nacido en este lugar. Donde vive gente valiente, de sangre caliente y tumbao al andar. Nuestro cuerpo es el instrumento, ser alegre es nuestra religión. Levantamos los brazos al cielo cuando un sentimiento se vuelve cancillo. A mí me gusta tu tumbao, a mí me gusta tu tumbao, tu cadera y la magia de tu piel. A mí me gusta tu sabor, el cuero de tu tambor, pa' gozarme tu bebé. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. A ti, te canto a Barranquilla, la sabana, la guajira y a todos los caribes. También, 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 a todos los cumbianeros. A ti, te canto a Barranquilla, la guajira y a tu champetero, que nuestra historia escribe. A mí me gusta tu tumbao, la calentura de tu merecumbre. A mí me gusta tu sabor, el cuero de tu tambor, pa' bailarme un mapalé. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. Con el tumbao que te ponía a bailar, la reina está aquí, se prendía el carnaval. Ajá, Buzzi. Dime, magia. A bailar, niño, que la reina llegó con su carnaval. Vamos, y mírale el tumbao. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Daila, baila! Y mire quién llegó. ¡Cuando hay carina, eh! Dime. A bailar en Congo, con el torito, la maribonda, con Mariam bonito. El monobuco, vaya a ver, el ganado a todos los carteros, pa' gozar, estamos listos, hasta le entierro en Joselito. La negrita, ay, ta, ay, ta, ay, ta. Julio y con tu sombrilla, ay, 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 ay. ¡Vamos, le bailan, vamos! ¡Mira qué maravilla! ¿Y dónde está la chava del junior de Barranquilla? ¡Ay, ley, ley, ley! ¡Ay, ley, 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 la! ¡Ahí va la reina en su carnaval! ¡Ay, ley, ley, ley! ¡Ay, ley, 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 la! ¡Ahí va la reina en su carnaval! ¡Ay, ley, 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 la! ¡Ahí va la reina en su carnaval! Lo hicieron excelente chicos Pero bueno, vamos a repetirlo de nuevo Gracias por ver el video